Música Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. Tener una adecuada higiene íntima es de suma importancia para prevenir la aparición de infecciones, ya que el área genital siempre permanece tapada, por lo que la falta de higiene puede convertirla en un ambiente o en un hábitat ideal para el desarrollo de hongos y bacterias. Las infecciones vaginales son producidas por alteraciones en la flora vaginal, cuando se desarrollan y multiplican microorganismos que rompen con el equilibrio o el balance de esta zona. Veamos la explicación profesional de la ginecóloga obstetra, doctora Belkis Mejía, sobre cómo una mala higiene íntima puede influir en la aparición de infecciones vaginales. Claro que sí, que una mala higiene íntima te va a provocar una infección de vía vaginal. Es muy importante que la mujer tenga en cuenta que debe mantener higienizadas sus órganos pélvicos, sus vulvas, su vagina. Regularmente las mujeres cuando vamos al baño nos lavamos las manos después que salimos. Debemos lavarnos las manos antes de nosotras entrar al baño, porque nos vamos a manipular con las manos suyas que venimos de la calle. Es muy importante que las pacientes tengan en cuenta que muchas cosas que tienen a mano, como son la ropa interior, como son las relaciones sexuales, deben tener un poquito de cuidado, porque ellas mismas per se te pueden provocar una infección vaginal. En general, la mujer se preocupa más por su higiene personal y sobre todo por su higiene íntima, llegando en ocasiones hasta actuar de manera excesiva. Es así como a través de la historia, las mujeres han utilizado y recomendado una serie de rutinas de higiene, pensando que son efectivas, como el uso de duchas vaginales y de jabones especiales, como es el caso del jabón de cuava. Sin embargo, con los conocimientos actuales, se ha demostrado que estas recomendaciones no ayudan a mantener una buena higiene, sino todo lo contrario. Favorecen para que se produzca un desequilibrio en la zona, lo que influye en que aparezca una infección vaginal. La vagina tiene de por sí una flora normal, que es una flora que siempre va a estar ahí, que es la que te va a defender de los microorganismos. Hay tanto patógenos como no patógenos. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que tú te uses duchas vaginal, tú vas a arrastrar con todo esa flora y va a alterar de por sí el pH de la vagina. Eso va a hacer que te altere y por ende va a provocar una infección de la vagina, la vaginosis. Otra cosa, sí, el uso de jabones, yo lo recomiendo. No siempre tienen que usar un jabón medicado, pero sí les recomiendo que no me usen jabón de cuava, porque son muy irritativos. Sí pueden usar jabón de castilla, que son jabones que lo usan los niños, y con ese jabón no te va a hacer laceraciones y ni te va a provocar ningún tipo de daño a tu flora, vaginal, que es muy importante mantenerla. Lo recomendable para el aseo de los genitales es básicamente agua y jabón neutro para lograr mantener la acidez de la piel y la multiplicación normal de las bacterias que cubren a diario estas zonas de las infecciones. La piel de la vulva tiene su propia hidratación, por lo que no es necesario el uso de hidratantes, talcos, desodorantes íntimos o aromatizantes. Además, solo se debe lavar la vulva, no la vagina, es decir, solo la parte externa, ya que la vagina tiene sus propios mecanismos naturales de higienizarse. El uso de óvulos o de cualquier otro medicamento está reservado solo cuando hay una infección vaginal o una condición que así lo amerite, de acuerdo a un criterio médico, por lo que la mujer debe ir antes a consulta. La importancia de que la mujer tenga una adecuada higiene íntima es porque es muy importante evitar las infecciones a repetición de la vaginosis. Una simple vaginitis, como lo podemos ver muchas veces, que la paciente lo pasa desapercibida, puede ser hacer una vía ascendente, es decir, que la paciente tenga una vaginosis y por vía ascendente haga un proceso pérmico inflamatorio. Los procesos pérmicos inflamatorios verdaderamente arrastran procesos mayores como son la infertilidad. Entonces, los dolores durante las relaciones sexuales, es decir, que te altera mucho la vida. No se debe tomar así como a la ligera que una vaginosis. Ah, yo siempre tengo flujo, ¿no? Tenemos que tratar de que el médico sepa y que tengas un tratamiento adecuado para que no tengas a repetición una vaginosis. No solo una mala higiene puede contribuir al desarrollo de infecciones vaginales, también hay otros factores que pueden ser causantes, como el tipo de ropa interior que la mujer usa y el comportamiento sexual. El uso de protectores diarios también podría predisponer a infecciones vaginales porque aumenta la humedad vulvar, por lo que no se recomienda. Aunque los cenitales están recubiertos por piel que los protege de la agresión que producen las bacterias o cualquier otro germen que pueda lesionarlos, es necesario tener una adecuada higiene para evitar las infecciones vaginales que son muy molestosas e incómodas para la mujer. Nos vamos a una pausa, pero ustedes continúen con respuestas en 30 minutos porque cuando regresemos explicaremos cómo manejar a nuestros hijos cuando cumplen los 18 años de edad y comienzan a comportarse de una manera desenfrenada. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que disfruten de nuestros programas anteriores y donde encontrarán videos y temas para padres, preguntas de adolescentes, infecciones de transmisión sexual y otros temas. Regresamos enseguida con más de Respuestas en 30 Minutos. No se muevan. El Aine Félix, viste de la tienda Sin Culpa, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Virgilio Díaz Ardoñez, en la plaza Arrea, local 04, Eguelen Sánchez, Julieta, con el teléfono 809-541-3131. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!